¿Qué es el programa de radio? Me dejó francamente perplejo. Algo que tiene que ver con el sexo, con los preliminares. Me gustaría que escucharais, como digo, con muchísima atención lo que me ocurrió el otro día. Estaba yo con los auriculares puestos, una velita, porque yo hago radio, como soy muy romántico y eso, hago radio con una velita. Y estaba yo con la velita, con la velita, con la velita. Nos llama Luisa. Luisa, buenas noches. Buenas noches. ¿Para qué nos llama, amiga de la noche? A ver, yo llamo porque llevo casada 56 años, tengo ahora 82, caséme con 26 y bueno, me cuesta mucho decirlo, pero... ¿Qué le ocurre? ¿Aún soy virgen? ¿No ha mantenido relaciones con su esposo? No, no han sido completas las relaciones. ¿No han sido completas? No han sido completas. ¿Le causa algún problema? Bueno, es que claro, a ver, yo no quiero morirme sin haber realizado acto sexual completo. ¿Lo ha hablado con su esposo? ¿Le ha comentado...? Sí, claro, lo hablo, pero él dice que quiere hacer las cosas bien. ¿En qué sentido hacerlas bien? Pues nada, él dice que antes de una relación sexual hay que hacer preliminares. ¿Preliminares? Preliminares, pero claro, el problema es que lleva con los preliminares 56 años. Y claro, yo como mujer soy partidaria, claro, de los preliminares, pero hombre, 56 años de preliminares, parecenme a mí muchos años ya, 56. Luisa, a ver, los preliminares pueden durar, no sé, minutos, 5, 10, 15, no lo sé, depende de la relación, pero 56 años de preliminares me cuesta, me cuesta incluso imaginarlo. Sí, es que mi Ramón, desde el año 61 que nos casamos, hasta el 64, se centró solamente en besos en cuello. O sea, 3 años solo besos en... 3 años en los que cada noche me besaba el cuello. Del año 64 al 68, 4 años, mordiéndome únicamente el lóbulo, el lóbulo de oreja. Ya. Llevamos ya 7 años en total. Sí, de momento 7 años. Luego, del 68 al 71, 3 años, con caricias en pecho. Cada noche caricias en... Cada noche, su cuarto de hora, 20 minutos, de caricias en pecho. Y yo, claro, a partir del año 71 ya empecé a decirle, Ramón, yo creo que los preliminares pueden ir concluyendo. Claro. Por tanto, Ramón, procede. Procede. Procede, Ramón. Le decía procede. Yo le decía, Ramón, procedamos, procedamos ya. ¿Y qué le decía él? Pues me decía que no querramos correr tanto. Que no querramos correr tanto. Del 71 al 76, dedicó un rato cada noche a caricias en muslos. Es una locura tanto tiempo. Es una locura, es una locura. Y nada, así llevamos 56 años. ¿Por dónde van los preliminares ahora? Pues ahora, mire, desde el 2009 hasta la actualidad, lleva operando mi Ramón en la zona del Bajo Vientre, sobre Monte de Venus. Siete años acariciando el Monte de Venus. Siete años acariciando el Monte de Venus, sí, claro. Mucho te han de gustar los preliminares para ver bien siete años de caricia en Monte de Venus. Claro. O sea, muy partidaria tendría que ser una del preliminar para soportar tantas noches con caricias muy sutiles, además, muy, muy, muy sutiles en esa zona erógena. Perdónenme la pregunta, tal vez indiscreta, pero ¿no será que a su marido no le gusta el sexo y por eso aplaza el coito tantos años, no sé, con la excusa de los preliminares? No, 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 no. El sexo le gusta que yo lo noto, lo noto. Lo nota. Lo noto, lo noto. Va bien servido cuando haces eso. O sea, miembro, miembro vital en plena función. Bueno, vale, de acuerdo. Yo me he armado de valor y he decidido llamar a la radio a ver si alguna persona me puede ayudar en esta situación. Pues nada, Luis, a ver si algún oyente está en la misma situación y le puede dar algún consejo de alguna manera. De acuerdo, muchísimas gracias, un abrazo. Otro a usted. De acuerdo, muchísimas gracias.